¿Un niño? ¿De cuánto estoy? Aún no lo sabemos. Ay, con las ganas que teníamos. Llevamos casi un año intentándolo. Joaquín quiere mucho a Kiko, pero no es lo mismo un hijo propio. Quiero ver a Kiko. ¿Dónde está? Va a tener ese hijo en estas condiciones. Oiga, por favor. Déjeme en paz. Es que me está hablando. Yo tengo mi vida. Quiero ver a Kiko. Anuela, aunque Joaquín no le quede, lo que está haciendo es muy malo para usted. Eso seré yo quien tenga que decidirlo, ¿no? Él me quiere. Pero no se da cuenta de que su amor se basa en tenerla humillada. Si no reacciona, el maltrato psicológico puede ser mucho más pernicioso que... Oiga, usted no tiene ni idea. Yo sin él... Yo sin él... No sé, Luis. Sin él yo, yo... No sabría qué hacer. Claro que sabría. Tiene mucho mérito. Ha sacado un hijo adelante casi sola. Ahora, cuando le conocí, yo fregaba oficinas sin descanso. Y ahora, gracias a él, lo tengo que trabajar. Aunque quisiera trabajar. Él no la dejaría. Eso es una tontería. Si no hace falta, no hace falta. Cráigame a mi hijo. Quiero verle antes de irme. Manuela. Kiko dice que fue él quien la premió a Joaquín. Por Dios. ¿Pero qué dice? ¿Es verdad? ¿Fue él? Claro que no. Lo hace para protegerme. Usted sabe perfectamente cómo son los niños. Escuchen. Joaquín no es cruel. Si vuelve, no será usted la única víctima de su crueldad. Kiko también va a sufrir. ¿Y el niño qué va a nacer? No. No. Crueldad es estar pensando todo el día de dónde te va a venir el sopapo o el bofetón. Y no saber por qué y no saber qué hacer para evitarlo. Eso. Eso es crueldad. ¿Esto es una bronca de familia? ¿O es que usted no se pelea con su marido? Joaquín es un buen hombre. Y ahora, con un niño suyo, va a ir bien. Lo sé. Va a ir bien. Y ahora, por favor, me puede dejar ver a mi hijo.